9 en punto de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda que la asociación de funcionarios aduaneros se declararon en estado de alerta en pos de la defensa de la función aduanera, denunciaron una clara extralimitación de funciones por parte de militares en los procedimientos en frontera. Mediante un comunicado público sostienen, se está desmantelando debido a carencias de toda índole como falta de personal, una flota de vehículos de la cual el 95% está fuera de servicio y recortan ser los viáticos y apuntan contra el accionar de militares en estos puentos de control fronterizos. Vamos a hablar de este tema con el Secretario General de la Asociación de Funcionarios de Aduana, Basilio Pintos. Buenos días, gracias por venir una vez más. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, bueno, desmantelamiento y el accionar de los militares. Basilio, ¿qué significa para los trabajadores aduaneros? Bueno, nosotros hemos comprobado con sorpresa, con estupor, la confección de actas de incautación de mercadería por parte del Ejército Nacional. Hemos visto actas de incautación donde dice acta de incautación de mercadería, Ejército Nacional. Algo totalmente a nuestro entender y al entender de la ley, cariente totalmente de validez. Se dice que en la ley 19.276, el Código Aduanero de la República Interna de Uruguay, en su artículo 11, nos da la supremacía en zonas aduaneras, la preeminencia de zonas aduaneras primarias. O sea, no deberían hacer esa tarea. No deberían hacer esa tarea, no está previsto en ningún artículo. En la 19.677, que es la ley que regula el accionar de las Fuerzas Armadas en la franja fronteriza de 20 kilómetros, no está previsto tampoco que puedan tener, hacer y confeccionar actas de incautación. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Ejército, con todo respeto, es llamar a la Dirección Nacional de Aduanas a la gente que tiene destacada para hacer esa función. Primero, alertar al Estado de que esto no tiene validez y puede ser totalmente anulado, produciéndole un daño al fisco. Y en segundo lugar, la defensa de la función como gremio que somos. ¿Y ustedes cuando lo plantearon qué respuesta tuvieron? Nosotros hemos tenido mayor respuesta. Lo primero que hicimos, por supuesto, antes de salir a la prensa y de mandar un comunicado de prensa, es hablar con nuestro Director Nacional de Aduanas, y quedó en darnos una respuesta, la cual ha sido un tanto corta la respuesta de él, diciendo que es mejor que no incaute el Ejército y no que entre la mercadería. Bueno, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Ustedes piensan que no? La mercadería está ahí, se incautó. Vos decís, puede haber un reclamo contra el Estado, pero el contrabandista no sé si le va a ir a hacer un reclamo al fisco porque le incautaron mal la mercadería, si ha sido el Ejército o la dirección de Aduanas. Claro. ¿Por dónde pasa la preocupación? Entiendo que no debe haber una ilegalidad y eso está claro. Yo te digo que cuando el Estado hace un pleito, el Estado hace un contencioso hacia una persona, tiene que cuidar los aspectos formales. Sí, sí, está claro. Está claro. Pero tú dirías, modifiquemos la ley en todo caso para que lo pueda hacer el Ejército también, o no, o por qué no eso. No, 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 nosotros no estamos diciendo absolutamente ni en contra ni a favor. Bien. Nosotros estamos diciendo que esto es una irregularidad grave. Ajá. Porque un documento aduanero no puede ser hecho por el Ejército Nacional. Bien, pero ¿qué pasa si no hay un funcionario de aduanas? No, 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 tiene un funcionario, está destacado para eso. Se le da un celular a un funcionario de aduana para que el Ejército lo llame. ¿Me explico? Sí. No dejarlo en manos del Ejército. Claro, ¿en cuántas actas pasó esta situación? Ah, han pasado varias actas. Varias actas, te estoy hablando, más de 10 actas. ¿Y qué tipo de mercadería sabes? Son de toda clase de mercadería, toda clase de mercadería. En la cual, en esas situaciones, en esas, ¿qué pasó? Estamos hablando de cuántas, 10, 20... Sí, estamos hablando de 10, 20, de 30 actas. Bueno, en esas, ¿qué fue lo que pasó? ¿No se lo llamó, no se lo encontró al funcionario destacado? No se lo debe haber llamado. Porque si se llama al funcionario, va al lugar donde se produce el hecho. En eso, eso es la salida de AFA a la prensa. Es decir, señores, el fisco está corriendo un riesgo, porque todo eso puede ser anulado. No está dentro de la jurisprudencia uruguaya, no está dentro de todo el bagaje de ahí de leyes, no existe esa figura. Y además, después uno se puede pensar por qué la ley es la ley, ¿no? Y cuál es el rol de los funcionarios ciudadaneros. Y uno diría, bueno, si tenemos unas fuerzas armadas perfectas, miramos de espaldas y cuida la frontera. Es así, es lo que ha quedado en evidencia, por ejemplo, en la investigación que has hecho Leo con el tema del triple homicidio. ¿Podemos tener confianza ciega en las fuerzas armadas para que controlen la frontera? Ahora, me parece que no estamos tan seguros de eso, ¿no? No, aparte si hay una ley, hay una ley. Y menos si no lo dice una ley. Tenemos un ordenamiento jurídico, claro. Eso está incómodo. Si la ley dijera otra cosa. Si la ley dijera otra cosa en todo caso. Ahora, uniendo con parte de lo que están reclamando. El 95% de los vehículos de la flota no funciona, no tienen problema con recortes de los viáticos. ¿Puede haber pasado que llamen a un funcionario y que diga que no tiene viáticos, que no tiene vehículos? Desde ya te lo descarto que no es así. No es así. Sí, porque ese funcionario está a la orden para eso y se le paga un sueldo por estar a la orden. ¿Y a cuántos kilómetros está de donde está el ejército? Está aproximadamente a 20 kilómetros, 10 kilómetros. ¿Se puede ir, digamos? Están en la zona de Rivera, fundamentalmente. Esto fue en Batoví. Ajá. Y estamos hablando de 5 o 10 kilómetros. Más de eso no son. Además, en esto nos paramos firmes porque decimos que es ilegal, no tiene validez lo que se está haciendo. Jaime Borgiani señaló a la diaria que esto no es tan así como ustedes lo plantean y que no todos los funcionarios están de acuerdo con lo que dice el gremio. Bueno, esas son las declaraciones de Borgiani, pero nosotros fundamentalmente como gremio tenemos que defender nuestra función. Nuestra función. La aduana está muriendo por inhalición. La aduana, ya le digo, desde el año 2010 no se hizo una renovación de flota. Se hizo un recorte en los diáticos. Hay carencia en el combustible. ¿Piensan tomar medidas más drásticas y no tienen una respuesta? Nosotros mandamos este mensaje a las autoridades, al pueblo en general, de lo que está pasando. Vamos a esperar una respuesta. Ahora, en el medio hubo una reforma de la aduana. Sí, una reforma que ya lleva 9 años. Sí. Entonces, porque la misión era justamente la contraria, modernizarla, cambiar procedimientos. Exactamente. No pasó eso. Estamos totalmente de acuerdo. El dinero... Hubo un préstamo muy importante del BID. Eso hay que preguntarse el director anterior. Era el BID, ¿no? El préstamo. El BID, préstamo del BID. La ejecución de préstamo del BID, claro. ¿Cuánto era el préstamo del BID? Y se habla de 30 millones de dólares que se gastaron ahí en una cosa que no funcionó. Ya van dos dictámenes favorables al gremio, dos dictámenes favorables al funcionariado de dos reestructuras que cayeron. Y va por una tercera reestructura a caer porque es ilegal. Además de todo este desmantelamiento que viene, digo, no es la primera nota que le hacemos con respecto a este tipo de denuncias que estuvo en el medio esta reforma. Ustedes hablan de 2010, desmantelamiento de la aduana, pero también de la falta de controles. ¿Cómo está hoy ese tema? Más allá de esto particular que estamos hablando. Y seguimos con carencia en los controles. Seguimos con carencia en los controles porque no tenemos los medios materiales para realizarlo. ¿Qué pasa con el escáner que se habló tanto después de las incautaciones inmensas de cocaína? Está en vías de compra. Todavía no se compró el escáner que es propiedad de la aduana. Todavía no se compró. Pueden seguir pasando en los elefantes. Estamos en Uruguay. Lleva tiempo en la compra. ¿Ven? ¿Estás cuenta? Pero una cosa que quiero recalcar, porque ya empezó a circular en las redes que los aduaneros no quieren a los militares, que los militares no quieren a los aduaneros. Acá no hay ninguna animosidad contra los militares. Ninguna animosidad. Cada uno tiene su tarea específica. Cada cual tiene su tarea específica. Eso es lo que están diciendo. Bienvenidos. Me van una mano. Bárbaro. Pero no se metan a hacer funciones que son de los aduaneros. Nada más. ¿Qué pasó con esos decomisos en los cuales no intervino un funcionario aduanero? Ah, todavía eso lleva tiempo. Eso va a la fiscalía, la fiscalía después va al juez y después el juez se terminará. Acá, inclusive hemos encontrado actas, señores, hemos encontrado actas, donde dice mercadería de contrabando. Es como si un policía dice, acá tengo un homicida. No, tengo un presunto homicida. La aduana siempre dice, mercadería en presunta infracción aduanera. No podemos decir de contrabando porque eso estamos pasando por arriba del juez. El juez es el que tiene la última palabra. Es un contencioso. Tenemos el último palabra. Hay que respetar las formas mucho. En este caso, que es la grandía de los ciudadanos. Por supuesto. Por eso te digo, cualquier abogado con 12 años de facultad te dice, ni recibido, te dice, esto no sirve, esto está anulado. ¿Creen que esto desprestigia al funcionario aduanero? Por supuesto, también. Por supuesto va en contra de nosotros todo esto. Hay que resaltar la carrera aduanera. Hay que llevar la lucha que ha llevado AFA durante años y años y años. Es la formación de funcionarios de la aduana. No se es aduanero de la noche a la mañana. Lleva años. En aquel momento dijo, hay gente que le quiere poner un palo en la rueda a los trabajadores de la aduana. Ah, por supuesto. Por supuesto. ¿Quiénes son? Y eso tenés que preguntarse a los poderosos justamente, que son los que van de más impuestos. ¿Y eso no ha capeado? Para nosotros no. Bien, ahí era cuando la pregunta de Facu, ¿no? Que ya lo habíamos hablado, en el lugar que quedan los trabajadores, entonces. Tenés el caso típico, Puerto Camacho. ¿Qué pasó con Puerto Camacho? Cuando la gente que venía de la Argentina no se realizaban los bolsos. Lo dijo Cano, no lo digo yo. En Carmelo. En Carmelo. Bella Vista. Buena Vista. Otro puerto. Sin custodia aduanera para nada. Sin habilitación de la aduana. Cuando nosotros, vuelvo otra vez al artículo 11 del Código Aduanero, tenemos la supremacía en las terminales aéreas, en los puertos, aeropuertos. Somos la preeminente dentro de todo eso. Y tenemos que cuidar el comercio. Hay en el imaginario una idea también de que acá los funcionarios están preocupados porque les están sacando su lugar, su chacra, su feudo de poder también. Están vigilados por la humildad. Para mí es un parámetro. Perdoname, pero para mí es un parámetro. En las generalidades, ¿no? Nos obliga la ley a cumplir su función. Yo no puedo mirar para otro lado cuando está pasando un contrabando. Un supuesto contrabando. Ahora, para que haya irregularidades en la aduana, muchas veces también tiene que haber funcionarios involucrados. Si no hay irregularidades, difícilmente haya. Ah, por supuesto. Y se han tomado medidas. Y AFA no le va a soltar la mano a todos que entran en irregularidades. O sea, les dijimos, nosotros los compañeros que se dan un juicio justo. Así ha dado caso de compañeros que están reingresando en estos días, que estuvieron hasta presos porque fueron mal juzgados. Y se reintegraron al trabajo. ¿Cuántos? Ah, varios. Varios. Hay dos o tres funcionarios. Y hay funcionarios que van a ingresar de nuevo a la aduana. Pues se pudo comprobar que eran inocentes. Se pudo comprobar que eran inocentes, por supuesto. Después de haber sido procesados. Después de haber sido procesados. Y con prisión, según decía César. Sí, claro. Sí, 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 sí. Esa es brava. Con el Ministerio de Defensa no tuvieron contacto. No, nosotros no. No, con el Ministerio de Defensa no. Recibieron los papeles formales. Además, los contactos de nosotros, ¿sabes qué? Son oficiales con nuestros superiores. Recibieron la aduana. Recibieron la aduana, el Ministerio de Defensa y los del Ejército no tiene el sindicato, por lo tanto, podríamos conectarnos con ellos. No podemos hablar de mi sindicato. Me queda la duda. Lo que se estableció en el protocolo para que actúen las Fuerzas Armadas en la frontera, ¿se cumplió algunas veces o es que no se cumple? O a veces se han llamado al funcionario que está de turno y se ha hecho... Sí, sí, sí. Hay actas inclusive, hay actas donde están figurando el funcionario actuante más los testigos y participantes en ese acto, en ese acto administrativo. Es decir, se han dado los dos casos. Sí, por supuesto. Ha funcionado bien y mal. Por supuesto. Y en estos 30 han sido de una manera generalizada en la frontera. ¿Hay algún punto en particular donde se haya repetido más este tipo de operativas sin llamarlos? Porque capaz que se puede focalizar dónde se está... Claro, se puede ver en las actas que tenemos nosotros en nuestro poder. O sea, que tuvimos copias de esas actas, porque como somos funcionarios de aduanas las podemos ver. No las podemos publicar, por supuesto. Pero hay otras actas que nos ignoramos totalmente, que no sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Claro. Bien, Basilio Pintos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, estoy a la orden. Estoy a los ordenes. Muchas gracias. Igualmente. Bien, hablemos de otros temas porque la empresa...